El día viernes fuimos informados, ya oficialmente el día sábado, cierto, sobre el primer caso de COVID-19 acá en nuestra comuna. Obviamente que es una situación que lamentamos profundamente por la persona afectada, por su familia, por su entorno y también por toda la comuna de Pichileu, porque hasta ahora ya a dos meses, digamos, de la aparición de los primeros casos, la verdad es que nosotros no teníamos ninguno. Por lo tanto, hoy día hay que ser más estrictos en las medidas, tenemos que ser más rigurosos, más disciplinados. Por lo tanto, hoy día más que nunca se requiere el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentemente, que es la única forma que existe, que nos da más garantía de que esto no lo podamos seguir para que no se siga el contagio. Por lo tanto, nuestra petición, y a partir del día miércoles, ya será obligatorio el uso de la mascarilla en todo el territorio de la comuna, tanto urbano como rural. Por lo tanto, aprovechamos a hacer un llamado a la gente para que cumplamos estas cuestiones que son básicas y que además son baratas. Nos están diciendo desde hace mucho rato que mantengamos el distanciamiento social, que usemos la mascarilla correctamente y además de eso que nos lavemos las manos frecuentemente. Por lo tanto, reiterar el llamado a que evitemos las reuniones, a que evitemos salir cuando no tengamos ninguna urgencia de hacerlo y que nos hagamos cargo de estas tres peticiones que son bastante simples de cumplirlas y ojalá todos los pichileminos y pichileminas las podamos cumplir, ojalá desde ya. Me parece una muy buena medida porque así nos están protegiendo todos, todos acá en Pichilemos, porque hemos pasado, hemos estado súper preocupados porque hubo un caso acá y nos preocupa por los contagios. Ahora hay que esperar 10, 8, 14 días si esta pandemia sigue. Ojalá Dios quiera que no. Yo le quiero pedirle a las autoridades, gobernador, alcalde, carabineros, fuerzas armadas, consejos en general, que sea más estricto a la entrada, porque hay muchos turistas, hay gente que viene de Santa Cruz o de Peralillo a vaciarse. Entonces eso no es posible, tenemos que querernos, cuidarnos unos con otros. Me parece muy bien que tome esas medidas porque a veces hay gente que realmente no tiene ninguna mascarilla porque el otro día acá llegó un caballero con una cosa, eso que se ponen en el pelo, se la puso de mascarilla, eso es como muy, personas no saben, me dio mucha pena ver lo que anduviera así. Y también me gustaría que el alcalde también se preocupara de traernos a nosotros alcohol gel porque también para comprarlo a nosotros igual se nos hace difícil porque ahora estamos en nuestro negocio y está tan caro que el otro día yo mandé a comprar uno y me costaba 10 lucas y a veces a veces en el día vendo 10 lucas. Entonces por eso le pido al alcalde que ojalá que se dé una vueltecita por los negocios y nos deje de regalo algo para las manos, para la gente, para nosotros protegerla porque nosotros igual lo estamos protegiendo pero a medida que a nosotros nos alcanza. Yo aquí en mi negocio igual limpio con cloro, con todo, tengo todas las higienes que tenemos para atender a la gente. Así que eso le pido y también la gente que se preocupe de ponerse su mascarilla y todo porque esta cuestión es tan terrible que enfermarse no le hemos tomado el asunto tampoco a esta enfermedad así que hay que cuidarse porque imagínense nos llega aquí a Pichilemos que hacemos en un lugar tan chiquitito y en el hospital puede tener toda la voluntad para atendernos pero no vamos a ser capaces de recibirnos a todos así que le pido a todos que nos cuidemos para salir adelante de esto porque realmente nos tiene enfermos. Así que muy bonita la iniciativa del alcalde y se lo agradezco en el alma.